¡Gol! De Estudiantes de la Plata, Gastón Fernández, que no lo había gritado porque había banderina arriba, luego Pompei dijo gol. Vale, claro que sí, por eso Estudiantes lo gana. La Gata Fernández lo hizo, Estudiantes 1 por Gastón Fernández. San Martín nada y explícalo vos, Jorge. Claro, y nos quedamos todos esperando en el remate, en el relato de Fernández Malé porque está bien, marca posición fuera de juego el asistente de Vosseli, pero viene todo un despeje de un juego de San Martín y San Juan. Por eso, bien Pompei no le hace caso a su asistente y le da el gol luego de la definición de Fernández.